Familia, ¿qué dicen que hacen? Bienvenidos todos a un nuevo episodio, una nueva serie, un nuevo contenido para el canal Esto es el partidazo de Twitch, bienvenidos familia, espero que estéis con ganas, con ilusión, con energía Porque arrancamos algo novedoso, que yo creo que va a hacer comunidad, si cabe, más todavía de la que ya tenemos de hecho aquí en Twitch Y bueno, pues en YouTube ya sabéis que quedará resubido, hola YouTube, y pues os animo que también participéis Ya sabéis que es un partidazo que hacemos también al hilo de una porra, la cual podéis participar tanto viewers como suscriptores Los suscriptores podrán hacerlo a través del Discord, donde ya pues no aceptamos más, por así decirlo, resultados o apuestas para suscriptores Tiempo han tenido, de hecho fijaos que ahí estamos con un montón de pujas que ha habido, más de yo creo que 30 o por ahí más o menos ha habido en total Que creo que ha sido bastante bueno, hay muchos suscriptores en el canal, que no entra Discord, no sé por qué, pero yo animo a que se metan Y bueno, como digo, pues empezaremos por ahí, por echar un ojillo básicamente a ver cómo han ido las apuestas por los suscriptores Y a partir de ya señores, activo los puntos también, para que podáis pues canjear los viewers vuestra participación De acuerdo, vais a tener ahora hasta las 3 y media para poder participar, canjear vuestros tickets, digamos, vale Los suscriptores no tienen que hacerlo, como digo, van por Discord, han tenido tiempo hasta las 3 de ahora O sea, nada más arrancar el directo ya, se acaba esa opción por ahí Si llega algún suscriptor que por lo que sea, pues no lo ha podido hacer, pues tiene la opción también de la apuesta, vale Si tiene los puntos, pues puede apostar sin problema y ahí está Son 25k, sí, al final es, por así decirlo, lo que tardaría es en un mes más o menos sin ser suscriptor Para participar, por así decirlo, en una apuesta mensual Y creo que está bien, si pongo menos al final sería un locurón Y creo que, pues al final está hecho para que, pues al final la gente que pueda hacerlo Que pueda apostar sin ser suscriptora, pues básicamente sea una persona que ha apoyado muchísimo Durante este último mes o durante mucho tiempo, ¿no? Así que bueno, ahí está, eh, fíjate que ya tenemos alguno que otro, eh Dani que llega y canjea el primero Así que bueno, voy a hacerle por aquí una capturilla, vale Y ahora lo que vamos a hacer hoy es, pues como digo, hablar un poquito de la previa El tic ahí de la captura Hago la captura y lo que hago es venirme al Discord, vale Me vengo para acá y ahí veis el primero que ha canjeado la primera apuesta Que es Dani, que ha puesto Dani 1, 2, 4 Y yo le copio lo que ha puesto 1, 3 y ha puesto Haaland Ahí estaría ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Vamos a hacer una pequeña previa Vamos a ver, como digo, cómo han ido un poco, pues los, los, las apuestas de la gente Vamos a starkear un poquito, pues la previa que ha hecho también la prensa para con este partido Es un partido el cual se va a llevar a cabo simulado en FIFA, vale Yo no lo voy a jugar, ni nadie, simplemente la CPU, vale O sea, no va a haber nadie que pueda afectar, por así decirlo A la aleatoriedad de este partido, ¿no? Al final, como digo, nadie toma los mandos de ninguno de los equipos Es un partido sacado de la realidad, el Dortmund-Bayern que se jugará hoy mismo a 6 y pico hora española Y como digo, al fin y al cabo, pues es un partido en el cual yo no voy a tocar nada Simplemente me voy a limitar a comentar el partido Ya está, comentaremos el partido, le daremos vidilla Es un partido que se va a jugar, creo que en 12 minutos, vale En total, unos, bueno, aquí es por parte, pues serán unos 6 minutos más o menos la parte Que es como si fuera un tiempo de partido, pues de online, normal Nosotros solemos jugar, nos vemos carrera 4 minutitos Aquí será un poquito más largo Y nada, comentaremos el partido y luego, pues en YouTube quedará un resumen de todo, ¿vale? Con los mejores momentos del partido y tal, no todo el partido Que eso lo viviremos únicamente por aquí Cualquier tipo de pregunta, cualquier cosita que queráis preguntar, hacerlo familia Y vamos a revisar en primer lugar lo que la gente en el Discord ha mencionado, ¿no? En primer lugar empezaríamos con Angelito, realmente aquí sale el primero Pero en realidad ha habido antes otros, ¿vale? Que estos fueron los primeros reales Lo que pasa es que yo hice otro, un cambio en el sistema, ¿de acuerdo? Y al final lo hemos dejado en Discord para los suscriptores Que simplemente ellos escriban, no pueden editar su mensaje Tienen que escribirlo y se ve la hora antes de que, pues, prenda este stream, ¿vale? Tienen de plazo máximo Luego, en caso de que se lo haya olvidado, como digo, pues pueden hacerlo por los puntos del canal Y bueno, como digo, os leo básicamente cómo lo hacen ellos, ¿vale? Ahí les puse yo Buenas gente, habilito el canal Porrasubs para que vayáis participando Y dejando vuestra porra para el partidazo del sábado No está permitido escribir otra cosa que no sea el resultado del partido Más el número, perdón, el nombre del jugador que queráis que meter al gol Ejemplo, 2-2, Pepe El partido se jugará con la alineación de Match Day que aparezca en el FIFA Que yo no sé ni cuál es, luego la revisaremos Porque igual hay alguna sorpresa y todo, verás tú, ¿eh? Para ambos equipos, que generalmente suele ser la última alineación con la que jugaron oficialmente Posiblemente juegue pues con la táctica o con la alineación que jugaron mejor en Europa Podéis escribir vuestro mensaje hasta las 3 de cada sábado Hora Española Peninsular Para que se os cuente No estará permitido editarlo Porque si lo editas luego puede venir algún listo No, cuidado, ¿eh? Puedes borrar vuestra apuesta y volverla a mandar siempre y cuando se encuentre dentro de los límites para enviarla, ¿vale? Si supera, como digo, las 3 horas Española Peninsular Ya no se puede Solo válido un resultado por persona Los subs no tendréis que canjear ningún ticket Cosa que los viewers sí Hemos hablado de 25.000 puntos de estos del canal Que simplemente lo farmeáis estando viendo el contenido y ya está Los viewers no subs tendrán esa ventana para canjearlo durante la previa del partidazo Los resultados pasados de la fecha mencionada o editados no se tendrán en cuenta, como hemos dicho En el caso de que se os pasase el tiempo para hacer vuestra apuesta por aquí Tendréis la oportunidad más de hacerlo mediante pues la compra del ticket previa al partidazo Que se hará en directo a las 3 horas Española y durará 30 minutos, ¿no? Al final, quieras que no, los suscriptores pues joder Ya aportan un dinero mensual Y creo que pues no hace falta valorar su aportación estando en los directos Esa es la diferencia que hay entre viewer y suscriptor, ¿de acuerdo? Tendríais que pagar el ticket con 25.000 En caso de que se les olvidara hacerlo por aquí Tuvieran que hacerlo pues en la ventana de tiempo de los viewers, ¿de acuerdo? Como si no fueran sus, ¿vale? Esa es un poco la información que pusimos Y bueno, ahí es un poquito de resultados, ¿no? Como digo, estos fueron realmente los primeros 2-1 y gol de Sancho, 1-2 y gol de Haaland, 2-3 y gol de Lewandowski 1-4 y gol de Müller, 1-3 y gol de Lewandowski Por aquí hay un 2-0, 1-3, 2-2 Yo creo que sobre todo la gente va con el Bayern, ¿no? Tienen más confianza por lo que parece, ¿no? Aquí comenté pues algunas cositas Para los próximos poned simplemente el resultado Porque al principio estaban poniéndome Dortmund y tal Y simplemente con poner 2-1 Luego yo en el buscador ¿Cómo funcionará esto? Yo me vengo aquí a buscar y por ejemplo pongo 2-1, 2-1 y le doy a buscar Y me va a salir en Porra, que es el canal donde estamos Pues por ejemplo Dani que lo ha puesto Dani, si quedara 2-1, pues sería el que gana Es el único, es el único que le ha puesto ¿Veis? Dani no sé qué ha puesto 2-1, gana el Bayern Y un gol de Lewandowski Luego habría que ver si es verdad que Lewandowski mete gol o no Que puede ser que quede 2-1, pero a lo mejor Lewandowski no mete, ¿no? Esa es la manera con la que contabilizamos Porque si no, imagínate, si esto sí que tiene buen apoyo Y que a la gente le guste Imagínate que ahora para el próximo partidazo Vienen 200 apuestas Me muero aquí, me quedo calvo buscando yo números O sea, entonces por ahí se hace brutal, ¿de acuerdo? ¿A qué más? Pues también comenté aquí Para los próximos pone simplemente el resultado No se permite editar mensajes Si estáis en el vuestro, no se os contará Si lo editan en caso de que acertéis Podéis borrar vuestra votación y volverla a escribir Antes del tiempo Que esto, como digo, lo he variado Lo he variado y lo he puesto al final Como no hay ningún tipo de problema Yo no tengo que hacer ningún recuento ni nada Yo puse las 12 del día anterior Para yo tener un tiempo para revisar y tal Pero como no hay que revisar nada en realidad Porque está todo automatizado Pues a las 3 del sábado, ¿no? Vamos a dejarlo aquí Para que, pues en un futuro Si la gente lo revisa, que lo vea bien, ¿no? A partir de ahora ya no confirmaré los mensajes Simplemente se quedarán registrados en el canal Con la hora y sin haberse editado Recordad, no está permitido escribir nada por aquí Que no sea vuestra apuesta Solo una por persona, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí había más apuestas y demás Esto lo he comentado también Actualizo el sistema Si alguien de los que ha escrito ya la apuesta desea cambiarla Que me lo digan No me lo dijeron Así que pues todos están conformes con sus apuestas Referente a estos, ¿no? A los que se las he escrito yo, ¿de acuerdo? Nosotros, pues bueno En caso de que al final, imagínate Estamos a punto de las 3 A las 2.58 Y dice Matute Buah, 3-2 Haaland Yo creo que Haaland se va a lesionar Mejor pongo a Royce Os borra rápido su mensaje Pone 3-2 Royce Ya está Si entra en el horario Y no está editado Vale sin ningún tipo de problema ¿De acuerdo? Así que familia Esto por aquí ¿Qué más cositas? Estamos ahora en el partidazo Iremos pues viendo durante este tiempo Pues qué tal va la gente En cuanto al tema de las participaciones Y eso de momento solo se ha animado Dani Sé que al principio pues evidentemente son 25.000 puntos No todo el mundo va a tener 25.000 puntos Hay gente que sí Que lleva mucho tiempo en el canal Lo tiene de sobra Y otros pues que les cuesta un poquito Digamos que nos vamos Que se prende Ya veis que yo me pongo en medio ¿Has elegido lado? ¿Seguro que quieres seguir? Sí ¿Vale? Esto está aquí tal cual Va a ser partido clásico Mira, ya está Haaland ya Joder que se viene Familia ¿Vale? Forma real Si yo por ejemplo me vengo aquí Y le doy a Real Betis Real Betis Barça Vamos a ver qué tácticas saldrían ¿Vale? Ay, no hay dirección de equipo Porque claro Yo no he cogido lado Vamos a comprobarlo simplemente ¿No? Esto es un poco reaccionando en directo Porque yo esto como digo No lo he hecho nunca ¿Vale? He querido esperarme ahora Para hacerlo con vosotros Confío, tocó madera En que no haya ningún fallo ¿Vale? Está sin las formas ¿Vale? Ahora mismo Y ahí veis de momento En dirección de equipo Un poquito como está la cosa ¿No? Con Ter Stegg Lenglet Alba Piqué Roberto Busquete De Jong Coutinho Messi Fatih Griezmann Vamos a meter lo del tema De las formas Vengo para atrás Bueno, no Me iba a quitar yo del mando Pero no Voy a dejarlo Porque si no No vamos a poder comprobar De la forma Vale, ponemos lo de las formas Ahí se descarga ¿De acuerdo? ¿Qué es lo de ajustes de ventaja? ¿Qué quiere decir eso? Escoge el marcador inicial Que de diferentes dificultades Quieres de los compañeros Controlados por la IA Leyenda por defecto Dificultad del compañero controlado Fijar marcador No sé Yo se lo dejo en no Y no toco nada No sé lo que es Así que si no sabes No toques Y por aquí Fijaos que cambia ¿No? Cambia Cambian las medias Cambian la media Aunque la táctica Por así decirlo Parece que es la misma ¿No? Tiene pinta ¿No? Como digo Yo no he tocado nada Pero las medias Las vamos a dejar evidentemente Que se marque ahí un poco Quien está más en forma Y quien está peor ¿No? Así que familia Dicho y hecho Vamos a reventarla Papá ¡Gol! 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 Dice Me iré al trabajo Y no habrá empezado Dice Susana ¡Gol con la puya! Vamos que arranca señores Vale, vamos al lío Vamos en Alemania Nos vamos a ir al primer De los dos equipos Ahí entramos Vamos con el Debería haber ido por el otro lado Vale, Borussia Dortmund Vamos ahí a Alemania Ya sabéis que jugamos en campo Del Dortmund Y nos vamos ahí con el Bayer Señores Ahí veis que he estado de la forma real activa Y toda la historia Muy bien No vamos a ver la táctica entonces Hasta que comience el partido Como quien dice ¿No? Ponemos la local Yo creo que ellos también La local está bien Supongo que será con lo que jueguen ¿No? Porque aquí ¿Qué es lo que tienen? Local Local y local Perfecto No tenemos dirección de equipo ¿Vale? No podemos verlo En ajustes de juego Supongo estará en 4 minutos ¿Vale? Cambiamos a 6 minutos Esto está en Leyenda Que es lo máximo Signo de ir una pal Modo competidor fuera Árbitro por defecto Esto no voy a tocar nada ¿Vale? El tiempo y tal Pues tampoco Es a las 6 y media ¿No? Aquí lo podemos dejar tal cual Está encapotado ¿Creéis que va a llover en el día de hoy? Bueno Lo dejamos ¿Lo puedo dejar en aleatorio? Tengo que elegir ¿No? Bueno pues encapotado mismo Y ya estaría No sé sinceramente Cómo va a llover Pero viendo el tiempo que hace aquí en España Tiene pinta que va a estar el día complicado ¿No? Vale Por aquí no hay nada tampoco que tocar Por aquí tampoco Todo esto está activado Las manos y todo el rollo Vale En tema personalización Pues ya veis que En usuario Cómo está el tema de los sliders ¿Vale? Y en CPO igual Que en este caso Pues los dos vamos a ir Con las mismas modificaciones de sliders Familia Todo ok Todo correcto Más uno y le damos ¿Eh? En Alemania y no llueve Al menos se embalde en Rundenherr Pues eh Venga va Pues lo cambiamos Ponemos un día en plan despejado ¿No? Encapotado Niebla Lluvia Chubascos Ventisca Despejado Brumoso Vamos a poner brumoso ¡Se viene! ¡Dale hijo mío! ¡Dale! ¡Ay Dios mío! ¿Me queréis con cámara o sin cámara? Ya que es un partido En el que nos centramos Totalmente en el gameplay ¿Queréis verme el careto? Reaccionar y comentar el partido O sin mí ¿Qué preferís? ¿Conmigo o sin mí? Madre mía ¿Eh? Hay ansias Hay ganas ¿Eh? Cuidado ¿Eh? Yo quiero que le des ya ¿Eh? Un comentarista hombre Eh careto siempre Pero venga hijo Con con Vale pues venga ¡No! 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 Poco fallo ha habido ¿Eh? Prácticamente ningún fallo ¿Eh? Eh... Hay que estar felices Hay que meterle ahí un apúntele bien Porque joder ¿Eh? ¿Dónde está el apúntele bien? Aquí ¡Apúntele bien! Eh... Macho O sea... Para... Para... Para haber sido la primera vez Que no haya ningún fallo Y que vaya todo tan bien Es... Es para hacérselo mirar ¿Eh? Para decir Caps hijo mío La pastillita que no te falte ¿Eh? Por favor ¿Eh? ¡Vamos al lío señores! ¡Se viene! ¡No lo aguanto! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Número 6 Dortmund Frente al Bayern de Múnich Vamos a ver cómo va esto Desde luego Está ya servida la... La... La intriga La emoción El show El espectáculo Ahí en el Signal Luna Park Ese tipo del Dortmund Para intentar animar a su club ¿No? Es primero contra segundo Comentábamos antes de que tienen los mismos puntos Pero por colabberat Gana el Bayern Que está por encima Los goles encajados 24-2 marcados Fijaos todas estas estadísticas Que están en directo Es lo bonito del Match Day Lo bueno y lo que vamos a poder disfrutar aquí Que hasta ahora son cosas que en verdad Pues a menos que tú juegues en plan Ahí hay modo autista en tu casa No te enteras Y creo que es algo que está guay tío Verás tú que ahora En la semana que viene lo capan En el año que viene ya no hay de esto ¿Eh? Pero es tanto chulo tío Es que mola que flipas ¿Eh? ¿Dónde va con gente el estadio? Esto es una maravilla Vamos ahí señores Ahí está el saludo Podéis ir viendo un poquito Que Davis por ejemplo juega Que Manu decía que Cuidado con Davis Que igual no jugaba Vemos por ahí a Lewandowski Creo que Haaland va por el fondo Ahora veremos a ver Qué táctica nos llevan Pero sí, sí Ahí está Ahí está el vikingo Y un poquito el resto De los jugadores ¿No? Por lo menos tranquilidad ¿No? Que seguramente alguno que otro dirá Uf, menos mal que el que yo Puesto que mete gol juega ¿No? Burki bajo palos Guerreiro, Humens No malo tiempo por el resto Bitzel, Dahoud Que en principio no creo que Mucha gente pensara que fuera a jugar Ahí en punta Haaland el 9 ¿No? Vamos Goretzka juega Dice por ahí Angelito Dahoud la verdad que me sorprende a mí De los que hay por ahí Y no sé si a Kanji salía No me he dado cuenta ¿Eh? No, ya era ahí en Bundesliga Davies Salah O a Tempo Abar también Goretzka, Kimmich Ahí están Müller Sané y Navri Y Robert Lewandowski Se podía haber quedado a dormir ¿Eh? Digo que marca a Brandi suplente Cuidado ¿Eh? ¿Salía o qué? Vale, vale, vale Señores que se viene Arranca el partidazo de Twitch El partido de la primera edición Vamos a ver cómo va la cosa Si disfrutamos de este encuentro Tenemos por delante Yo creo que un gran partido Qué guay Qué emoción Me encanta ¿Eh? 10 euros ahí en juego En caso de que no se lleve nadie Quedarían para bote Y por tanto la próxima semana Habría 20 pavitos ya Que oye Que no está mal ¿Eh? Joder Que me queréis dejar aquí Más seco que la Moama Ahí está Hazard Tocando para Roig La bola hacia Torgan Hazard Que metió un golito Contra el Brujas Hace muy poquito Esta última semana En competición europea Ahí está El ex del gordillo Del Madrid Que toca para El ex no El hermano Joder El ex ¿Te imaginas? Qué turbio ¿Eh? Que tuvieran una relación Esos dos ¿Eh? Guerreiro Tocando para Hazard El taconcito Hacia Marco Roig Ahí está Uno de los hombres Creo que ídolos ¿No? Idolatrados aquí Por la afición del Dortmund Ahí la perdía Alón hacia Pavard Va tocando y tocando El Bayern Que de momento Está sucumbiendo Ante un Dortmund Que le está controlando Se nota la fuerza De los locales Sancho Que llega hasta Línea de peligro Filtra bien para Haaland Ahí está el noruego Pisando área del Bayern Se mete Deja uno Sin cintura Davis que intentó robarse Al final casi Pues acaba En tacataca Finalmente despeja al Bayern Que parece que se recompone un poquito Ahí está Monier Tocando arriba Balón que Intenta mantener Kimmich Aunque vuelva a ganarla El noruego Ahí está Es noruego Haaland Igual me la estoy Colompeando Dahoud Aguanta como puede El alemán Ahí se la roba Su compatriota Sané Recupera arriba muy bien El belga Munier Ahí se viene Se mete el ex del PSG Que filtra bien para Haaland Y gol 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 Que al primero del Dortmund Minuto 11 de la partida Gol de los locales Nadie se lo esperaba Ahí está Cuidado Ojo que mete Haaland Ojo que mete Haaland El primero Y estoy viendo mucha superioridad del Dortmund Fuera coñas Agustín bienvenido El Bayern El Bayern está en la mierda No sé cómo se van a recomponer Pero el Bayern está fatal No hacen nada O sea No hacen nada Lo único que hacen es Achicar balones Achicar agua ahí No hacen nada Han caído 15 apuestas ya Por lo menos Fue Hazard Es verdad Ha sido Hazard Cuidado Que no vamos a meter ahí La doblada Hazard 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 El Bayern aún ha activado El modo estripador Están muy dormidos Ahí está Torgan Hazard Que mete el primero Y que sigue Sigue disfrutando Una bonita semana En la que metió en Europa Y también lo hace aquí Al menos en la simulación Ahí está el primero Que sube en el Minuto 12 Hazard que adelanta A los locales Y un Bayern que está muy dormido Veremos a ver Qué es capaz de hacer Ahí Sané Que tira el 1 para 1 Se va de 1 Sigue controlando el esférico Ahí tiene que atrasar No hay apoyos Lewandowski está dormido En este partido Veremos a ver Si despierta o no la bestia El alemán Dahoud Que la mueve cerquita De la medular Ahí va avanzando Tiene hueco por la derecha Puede combinar a A Sancho El alguno Alguno que otro Ha votado porque metía gol Sancho Y hay mucho partido por delante Estamos todavía en el 16 Hay mucho encuentro Así que bueno No os preocupéis Que todo puede cambiar Esto acaba de empezar Reus Aguantándola Ahí sigue el 11 La esconde Alaba le cierra bien Recupera al Bayern Y es cuero de Kimmich Tocando para Müller Ahí está Goretzka De nuevo otra vez con Müller Recibe Robert Lewandowski Toca para Goretzka Cabre rápido a la izquierda Sane que no tiene un buen control Pero la consigue mantener Seguimos disfrutando De este partidazo De Bundesliga alemana Eze por mi apuesta El Bayern está dormido Bayern no la huele Ahora están manteniendo Un poquito más el balón Pero es que el Dortmund Ha salido enchufadísimo O sea Los primeros 10 minutos Hasta que ha llegado el gol Ha sido Pam, pam, pam Un constante En plan La perdían Y volvían a recuperar La presión fuerte arriba Y pam Me recordaba Al Dortmund de Klopp Brutal, pero brutal Ha sido espectacular Lo pasa que ahora Se ve que están un poco Comiendo fuerte Porque el Bayern se está creciendo Ha despertado Ha dicho Oye, cuidado Que nos estamos jugando mucho Nos estamos jugando mucho Sané Tocando para Lewandowski Puede filtrar el 9 Se duerme La pierda ante a Kanji El suizo que recupera La porra a la derecha Para un Sancho Que desborda por ese flanco Ahí avanza allí Don Sancho El inglés Atrasa Para Munier Que fue uno de los Claves, ¿no? En la jugada del gol Del Dortmund Que bueno El taconcito de Marco Reus Para combinar con Bitzel Ahí está aguantando La El jugador del Dortmund Intentó jugar rápido Para Hazard Pero había mucha presión Encima de La belga Escuero que Ahora mueve Manuel Noia El capitán del Bayern ¿Te imaginas que como queden aquí Queden en la vida real? Bueno, eso ya sería la caose De hecho me mola Porque luego Seguramente por el Discord O en próximos directos Comentaremos la jugada En plan Oye Caps Al final Pasó esto O al final Pasó todo lo contrario O pasó algo parecido Quién sabe, ¿no? Navri filtrando para Lewandowski Y pilla a Aria La grande Delantero del Bayern Que le duró poquito el balón En el área de un Dortmund Que está defendiendo muy bien, señores Esto pinta 3-0 para el Dortmund, ¿eh? Van a haber más partidos Toda la semana un partido Todas las semanas Hazard con ella Y 10 euros de premio En caso de que no gane nadie Pues se acumularían de bote Para la semana siguiente Marco Reus Jugando para Haaland De nuevo Reus Cominando hacia Bitsch El ojito que se puede venir uno más Llega ¡Roi! ¡Tapa no llegar! ¡Madre mía! El Bayern está dormidísimo El Bayern está dormidísimo Y casi le cae el segundo Tremenda mano del alemán Para salvar a su equipo, ¿eh? Poco se está hablando Ahí está Sané Cominando para Lewandowski Tiene que encontrar más al delantero Porque si no va a ser muy complicado Sané que la aguanta Deja mucho que desear el Sané Que estamos viendo En comparación con el mítico Sané Que vimos crecer y triunfar en el City, ¿no? Tiene la misma animación Para parar Neuer Dice por ahí Ángelito Acaño está siendo un muro en defensa Las corta todas, ¿eh? ¿Cómo está el Dormund? Loco, ha habido por ahí falta Falta... Parece sobre Sané, ¿puede ser? O falta en... Falta en defensa Ha sido falta en defensa ¡Uf, chaval! ¡Uf, chaval! Haaland y compañía O Hummels No vemos que suba ningún central No lo sé si subirá algún central o no ¡Wow! Se está molando esto Es la polla, ¿eh? En serio Perdón por la expresión Pero me está flipando, ¿eh? Igual para el siguiente episodio Ponemos un poquito más de tiempo A lo mejor Porque estoy flipando Me la estoy gozando en este partido, ¿eh? Hazard que la cuelga Goretzka que le da con el pechito Y es balón que le queda a Manuel Noia Que no tiene presión Ahí jugándola con los pies Cuidado cuando estáis calentando, ¿eh? Cuidado cuando estáis calentando La Capspolla Cuidado en el centro ¿Están las manos activadas? Sí, lo fuera de juego está todo activado Hombre, lo fuera de juego estaría feo, ¿no? Lewandowski a la derecha Ahí está Pavard El francés de nuevo otra vez Jugando para Lewandowski Aguanta el delantero Que de momento no ha podido disparar a portería Tomás Miura Abriendo a la izquierda Para Sané Que pisa a área rival Llega con fuerza al 10 Dispara Gol, 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 gol Empata al Bayern Jugador de un Sané Que de momento No le está moviendo bien Pero ahí está el 10 Ahí está el alemán Que logra hacer el primero para el Bayern Empatar el partido A puntito del descanso, ¿eh? Ahí estaría, ¿eh? Cuidado, ¿eh? La semana siguiente hay fecha de selecciones Sí, sí Se podría venir un partido de selecciones sin problemas Patosferco Después tenemos Kidi No Hoy solo hay este evento especial Y ya sabéis que normalmente los sábados no suele haber contenido Así que lo que hay hoy es esto A partir de ahora será esto los sábados Luego ya pues cerramos streams y ya está, ¿no? Pero tienes que acertar el resultado Tienes que acertar el resultado Y además Nacho te dará el nombre de alguno que haya metido gol No solo acertar el resultado, ¿sabes? Por ahora mi apuesta está viva Vamos, Ancho, marca Y da la apuesta al papi de Marajandro, ¿eh? ¿Qué pasó con MyClub? No tengo tiempo, Alex, de darle a MyClub Definitivamente Ya es que iba muy, muy forzado para el resto de contenido Que lleva tiempo funcionando en el canal Y al final pues quiero cuidar muy bien lo que hasta ahora ha funcionado Por lo que hemos quedado esta comunidad Y al final pues oye, PES para mis ratos libres, ¿no? Sigo pensando lo mismo que os comenté en vídeos atrás del PES Pero no me da la vida, ¿no? Angelito, tú sigues vivo ¿Qué estás haciendo, Caps? Es el partidazo de Twitch del fin de semana, Matías Bueno chicos, seguimos Entramos en el añadido Un minuto que dejan de añadido No me sorprende porque prácticamente no ha habido pausas Salvo una falta en las pausas de los goles y poco más Por lo tanto está bien el que descuente en un minutito Y vamos ahí, de momento tablas en el marcador Ahora repasaremos un poquito los datos del partido ¿Veis apropiado más uno? Que en el siguiente partidazo le metamos un par de minutitos más Para cada parte, yo creo que sí, ¿no? Ahí alargarlo un pelín más, ¿no? Que está siendo muy guapo, tío Más uno dice para ahí, José Porque no ha habido mucho tiro en realidad, ¿no? Muy buena idea, muchas gracias, Nacho Me fui al lobby al principio y dice para ahí, Angelito Pensaba que el Bayern metería alguno más, ¿eh? Más uno, más uno, os ha molado, ¿no? Pues para el siguiente lo haremos Por cierto, Cobato, Futbolero, Agustín, Yago, Rimm, Nachete Muchos datos por los follows, por el apoyo Bienvenidos A cuidar los modos carreras, que es lo que... Pues sí, Alex, tal cual Ahí vemos un poquito la jugada de gol Hazar que se quedó solo delante de Neuer Que intentó achicar ahí como pudo el espacio Pero que era imposible, ¿no? La verdad que entró muy bien Y va bienvenido Vamos a ver repetidos un poquito los mejores momentos Y ahora pasamos ya a la segunda parte, ¿no? Diez minutos sería lo que yo veo idóneo Hice por ahí Sule Sock, ¿eh? Diez minutos serían... Claro, diez minutos serían por parte Porque no sería 20 en total Sí, podría ser Podría ser Podría ser O sea, podría mirar Sí Haré pruebas, ¿vale? Es que no he querido hacer nada para flipar con vosotros Y ahora se me está notando Que estoy muy contento Me está gustando un montón esto Así que, joder Ahí lo veis Apenas ha habido ocasiones Y yo creo que sí Que si metiéramos un poquito más de caña Incluso, pues eso Diez o doce minutos Habría un poquito de más ocasiones Y disfrutaríamos un pelín más si cabe, ¿no? Ahí veis el 60% de posesión para el Dortmund En entrada está la cosa muy pareja No ha habido ni siquiera Marías ni Rojas Un derbi por ahora Bastante... Bastante... Fuera de lo normal, ¿no? Porque muchas veces en estos derbis Hay mucha tensión Y se nota luego en las tarjetas, ¿no? Que el árbitro tiene que ponerse por ahí A sacar tarjetitas Porque si no la gente se calienta, ¿eh? Bueno, la precisión de tiros y pases es brutal Es idéntica Y ahí los goles En el 12 de Hazard Y en el 42 del héroe Sané No me dicen si hay cambios ahí por línea interna Aquí vemos un poquito el Dortmund Que no sé si puedo entrar Debe seleccionar un bando, ¿vale? Pues no, me sale la del Dortmund ¿Veis ahí un poquito el equipo del Dortmund? Vos cómo va el cansancio y tal Los datos, el rendimiento Y valoraciones Sin más gracia Reanudamos el partido, chicos Nos vamos a la segunda parte Que continúe el show Aquí en este Dortmund Bayer de Múnich Minuto 45 La maneja el Bayer ¿Hay alguna apuesta que todavía siga viva? Creo que sí, ¿no? Handel ha dicho que por ahí su apuesta todavía continúa Quitando el candado a la moto y con el directo Dice por ahí Susana Ojo, Susana sigue ahí con su apuesta, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Bueno, pues seguimos, señores Un partido muy, muy, muy equilibrado hasta la fecha Pero ahí está Lewandowski para intentar Romper la igualada Filtró a la derecha Guerreiro de corta Escuerda Canje Y está Bichel Toca y toca al Dortmund Burgi que recibe En su zona del campo Cuidado esos pases que pueden Acabar en mal trago Para la zaga del Dortmund Pero afortunadamente todo sale bien Y de momento la mantiene el equipo local Que se consiguió adelantar al principio Pero que ahora parece que Que está un poco atormido Sancho que la pilla a la derecha Se mete el inglés La aguanta, la esconde La combina para Royce Que está en el balcón del área Puede pegar el once atrás Buscando a Bichel Ahí recibe Hazard en la esquinita Del área del Bayern Combina para un Sancho Que se ha internado por la banda derecha Ha dado todo el camino, ¿no? Todo ha continuado andando por todo el campo Lo ha atravesado Se fue al otro lado a apoyar Aunque ahora pues un poco La cosa no funciona muy bien Porque de hecho falta Sancho por la derecha, ¿no? Y la acaba perdiendo el Bayern Sané por la izquierda Corriendo con el esférico Ahí va el zurdo A ver qué inventa Aguanta como puede El que hizo el gol Del empate para el Bayern Munier que está soberbio Tanto arriba como abajo La recupera que flipas Ahí se hace con ella Y Sancho que se vuelve Se vuelve a dormir un poquito Sancho, quédate en la derecha Déjate de atravesar el campo Déjate de hacer cosas raras Y céntrate Que te vea un poquito ahí Dubitativo Goretzka para el Bayern Ahí está Davies Al que algunos han puesto Que metería hoy Sané que la meta a la olla Al salto Y Jiménez la saca Kimmich Porque Vaya disparo del Alemán Pero aparece el portero Del Dortmund Para tapar el espacio Vaya tiro Que se saca El centrocampista Y menuda manopla Que saca Ahora el suizo Ahí está Vaya tapada Loco Han cambiado aquí Mis DMC Y sigue del lateral Y derecho Y dice por ahí Ferri Si mi apuesta Se aceptó todavía Puedo ganar Y dice por ahí Sí, sí, sí Se aceptó sin ningún problema Ahí está Lewandowski Burki de nuevo Que para Burki Menos de match Menos de match Porque Madre mía Vaya dos intervenciones En la Vamos Continuadas Fíjate el paradón Lewandowski Que tuvo ahí Su primer gol En el partido De cabeza En otra vez El portero Que vuelve a salvar A su equipo Brutal como está El portero No puede ser Burki No Burki Por Dios Ahí está Loire de nuevo Navri Recibiendo en corto Vichel Vuelve a tapar Otra vez Saque de esquina A favor del Loire Que pelea Que ataca Y que quiere Demostrar que Empezaron un poco Dormidos en la primera parte Pero que Pues se han metido Se han metido en el partido Y quieren ganarlo A toda costa Los actuales líderes De esta Bundesliga Ahí va Kimmich A la olla De Agiut Que se la encuentra Es Vichel De nuevo otra vez Con el alemán Y esta hacia Hummels Cuidado las sesiones Ojo las sesiones No sé yo Arbitro corrupto Cuidado Se ha olido mal Como feo Si los sliders Están en 50 En cuanto a velocidad Algunos Otros no Pero están igualados Al final los sliders Están igualados Para uno o para otro Porque maneja el equipo La CPU Los dos equipos Pero algunos que están Están los sliders Que tenéis ahí En exclamación sliders ¿Vale? Sané La izquierda Ahí la esconde El alemán Ojito que tiene Pase Prefiere el tiro La pilla Robert Lewandowski Ay Dios mío Sané Tenías un pase claro El tiro Davies Menudo derechazo Del lateral Que se pierde Por poquito Ahí está Ahí está La la mío Chavales Madre mía El tiro Loco Estaba solo Le iba Chaval Lo haya pase Le hubiera metido El 9 seguro Que le ha hecho Una bronca La ha hecho Sané Eres tonto Tío Que han metido Ya uno Ha habido cambio Por ahí Por cierto Creo que se marcha Sané La ha visto El entrenador Ha hecho Fuera Fuera Porque eso era gol O sea ¿Qué has hecho? ¿Eres bobo o qué? Que han metido ya uno Reus Que la mueve Por la derecha Hacia un Sancho Que recibe Ahí está El inglés Que la aguanta Guatel le cierra Cuero que va para Davies Cuidado con las manos Chicos Davies Que la toca Hacia Goretzka El balón Hacia Coman Recién entrado Primeros Compases En el partido Para una Francés Que recibe Ahora en el flanco Izquierdo Avanza con todo Kingsley Coman Ojito que se mete Va a encarar Ahí a Kanji Coman la cuelga No llega Lewandowski Tapa Humels La verdad que con Humels Lo va a tener difícil Con su ex compañero Y esa bola finalmente La acaba tocando Coman Y se marcha Fuera Se marcha Dahoud No este Este quien es Si es Dahoud Y entra Delany Yo sinceramente creo que Delany debe haber sido titular Pero bueno Las cosas Los que tienen a Davies En sus apuestas Se han desmayado Ya te digo Porque es que se venía Sancho con ella Buen trabajo de Davies Y buen trabajo de Munier La verdad que En la banda En la que juegan Ambos laterales Sin duda Muy muy activa En este partido La otra quizá no tanto También Pavares Que es un poquito más lento En fin Lo de siempre Haran en el centro El 9 No se lo ha visto demasiado Pero filtra muy bien Ahí a la carrera de Reus Que ya no está para eso Reus ya no está para esos trotes Ya le cuesta al pobre hombre Y lo sufre Y al final Pues no llega a controlarla Y ahí está Neuer Que de momento Pues como siempre No le tiembla el pulso Ni las botas Y la aguanta bien Y ya la sube Poco a poco El portero que juega Con los pies Y que ayuda Que la pueda controlar Desde atrás Un Bayern Que ahora intenta meter Pues una marcha más A su juego Y tratar de desempatar Cuanto antes el partido Kimmich por la medular Ahí toca la derecha Para Nabry Recibe el alemán Otra vez con Kimmich El que estuvo a punto De poner el 2 a 1 Balón filtrado brutal De Miele No Lewandowski Pero en cara Coman por la izquierda Llegan con todo el francés La puede colgar Munier tapa y es córner Madre mía Lewandowski está bobo Está bobo Está bobísimo Madre mía ¿Qué hace Lewandowski? Me está flipando esto Qué guapo Está guapísimo Me está encantando El partidazo Holy shit Más que joder Tenemos un partidazo Enfrente Menudo partidazo Este Dortmund Ha habido cambio Antes de que se lance El saque de esquina Entra Douglas Costa Meten ahí un poquito De samba Entra el brasileño Se marcha Naby Que estará esto No se lo ha visto demasiado No se lo ha visto Ninguna de sus Típicas internadas Que vimos en la Champions La temporada pasada Cuando se internaba Loli en el Messi Encontraba huecos Valga la redundancia Y valga también Un poco las diferencias Pero bueno No se lo ha visto Muy allá Y entiendo el cambio Entiendo el cambio Ojo a la reta final Es una maldita pasada Esto Ojo Douglas Cuando la mueve A Kanji por la izquierda Avanza con fuerza El central que se anima No sabemos Qué es lo que hace el suizo Pero llega hasta el fondo Prácticamente del campo Y ahora atrasa para Guerreiro Cuidado que no te pille la espalda Ahora en un contragolpe Si la pierde el Dortmund Balón hacia Hazard Que hizo el primero Ahí aguanta el 10 Atrasa buscando a Delany Ahí la esconde Bueno el tacón Buscando a Hazard De nuevo la toca Se gusta el Dortmund Ahí filtra para Haaland Que la pone hacia Sancho Sancho que busca el tiro No la pilla el noruego Aguanta Haaland la Abre hacia Reus Que entra en carrera El 11 Que filtró Guaten que tapó Y escuero del Bayern ahora Madre mía Cómo está esto Partido de infalto A falta de 7 para el final Ahí está Douglas Costa El partido que se puede ir Al empate Ojito No sé si hay algún 1-1 Creo que no había ninguno Pavard Con Kimmich Ahí está Miula El 25 que la aguanta A ver si los moderadores Me dicen por el Discord Si hay algún 1-1 por ahora Si hay alguien que esté ahí Frotándose los ojos Y rezándole a lo más grande Para intentar Pues hacer que este resultado Se quede así Davis en la izquierda La cuelga al segundo Puede haber espacio Burki bloca No hay ningún 1-1 Que lo mire Dice por ahí José Nadie ha puesto 1-1 Gracias, gracias chicos Por la info Bueno pues estarán Más de 1 entonces Expectantes para Para que se rompa La igualada Goretzka Davis ahora Recibiendo a la izquierda Ahí encara El canadiense Atrasa para Goretzka Bien ahí Sobra Desparpajo Al centro campista Que pues no titubean Hasta la presión De los que le fueron a cerrar Ahora en la izquierda Davis que encara Davis que llega A la línea de fondo Atrasa para Coman De primeras con Lewandowski Que la filtra Tapa Kanji Entramos ya en la recta Final del partido Últimos compases Ya en el añadido Y es Sancho El que mete culito Para no perderla Atrasa para Munier El belga Hacia adentro Con Bits El desmarque Bueno por la derecha Para Sancho Puede ser la última Ojito que Sancho encara Haaland que entra Pueden centrarla Sigue aguantando el 7 A ver que puede inventar Ahí le va a cerrar Con todo Coman No está Davis No sabemos que es lo que está haciendo Ah no si es Davis Es Davis Digo Que está pasando Es que son tan parecidos Y final del partido Tablas en el marcador El resultado acaba en 1-1 Entre el Dortmund y el Bayern En esta simulación Ya veremos como queda la realidad Pero según me comentan Por el pinganillo Parece ser Que nadie va a acabar Llevándose la porra Y que esto significa Que tendremos bote El primer bote En el partidazo de Twitch Y lo veremos la próxima semana Ahí veis un poco Las jugadas más destacadas El gol de Haaland Que yo creo que sorprendió a todos Por la rapidez Con la que el Dortmund Metió el gol Y también por ser Haaland Que quizá otros Pues se hubieran esperado Que el que metiera fuera a Royce Brand también algunos O evidentemente Haaland Que es el hombre De punta de lanza Y estaba Sané también Para hacer el otro gol del partido Y poco más La verdad que ha sido muy buena Me ha gustado un montón El próximo sábado Ahí 20 euros chavales Me voy a currar Que me echan Dice por ahí Manu Ahí ha habido Ha habido tensión Que fue Hazard Joder Que estoy yo muy pesado Con Haaland Macho Me voy ahora el Barça-Betis Nos vemos chavales Venga Ricky Que vaya bien Última vez que digo Goretzka Alto cojo Hicen por ahí Oye y Burki muy bien Burki hizo unas paradas De loco O sea unas paradas soberbias Y que oye Pequeña pregunta ¿Creéis que debería subir El partidazo al completo? ¿O creéis que Que sería muy pesado Y en Youtube Debería de ponerlo resumido? ¿Cómo lo veis? Porque toda la parte De la previa No la voy a subir Evidentemente ahí hay vídeos Que tienen copo y todo el rollo Pero el partido ¿Creéis que debería ponerlo al completo? ¿Más uno qué significa? No sé si yo he dicho más uno Al completo Que completo creo yo Yo lo reveo Caps me tocó más uno Hice por ahí Sergio El partido yo subiría entero Dicen por ahí Entero el partido No más completo Vale Vale me lo apunto Hubo bastantes disparos al final La primera parte la verdad Que se estuvieron tanteando Unos equipos Unos y otros Y poquito tiro Poquito movimiento arriba Pero la segunda parte Fue más de locura ¿No? Fue en plan Hay que ganar Joder ¿Esto qué coño es esto? Lewandowski muy dormido ¿Eh? Por cierto Nada que ver con el Lewandowski Que vemos ahora También bastante bobos ¿Eh? Que bueno Ves al gol que metió Pudo haber dado un paso A Lewandowski de gol Clarísimo A esas los nuevos no la fallan Y Burki soberbio No sé cuál habrá sido Vuestro mejor del partido Pero Burki soberbio Si termino en empate Puedo ver calificaciones finales O algo así Vamos a ver Empate muy bien Evidentemente aquí no hay prorga ni nada Sí Podemos ver más cosillas ¿No? Burki es el mejor Dicen por ahí Pues el mejor del partido Según EA Sports Se lo dan a quién tío Por parte del Borussia Sería Tiene pinta de que ese Burki Ahí lo veis Un 7,2 Por encima de Akanji Que la verdad que Ah no 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 Ha sido Hazard Hazard ha sido el del gol Y el mejor del equipo Por parte del Dortmund Y por parte del Bayern El mejor del partido Ha sido un Lewandowski Emparejado a Goretzka Que ha sido muy férreo En defensa No tanto en ataque Igual un poco dormido Sané 8,1 Vale pues Sané Sané ha sido el mejor del partido Y el mejor del Bayern también Evidentemente ¿No? Y luego por parte del Dortmund Pues como decimos Hazard ¿No? Bueno pues ahí está Vamos ahora a confirmar A ver si hay por así decirlo Algún ganador Vamos a remirarlo de nuevo A ver si hay algo Que nos hemos perdido ¿Vale? Vamos a ver lo que viene siendo El tema este de Pues eso El Discord Y vamos a revisar un poquito A ver si hay algo ¿Vale? Por si acaso Voy a poner de marcado arriba A la derecha lo veis 1,1 Y no hay nada ¿Vale? El que hay es de Dani Que puso un gol de Lewandowski Dani casi cuela pero no Dani casi pero no No ha habido nadie chicos Caps mira el chat ¿Qué ha pasado? 8,1 Muñer ¿Sí o qué? 8,1 Muñer Ostras Ostras Espérate que lo revisamos Que lo revisamos No me jodas ¿En serio o qué? Ah sí Ahí está de hecho Muñer 8,1 pues sí Entonces quién ha sido El mejor empate Entre Sané y Muñer Yo se lo hubiera dado Muñer tío Porque Sané tuvo un fallo Garrafal Y creo que eso es para Bajarle la nota A menos 4 ¿Sabes? Haberle dejado suspenso tío Pero Muñer Episodio ¿De acuerdo? Me voy por aquí Para lo que viene siendo Esa previa Bueno ya no hay previa Directamente ya estamos En el final Así que señores Espero que os haya gustado La iniciativa Que la hayáis disfrutado Que eso es lo más importante Y pues como digo 20 euros de bote que habrá O sea 10 de bote Más los 10 de la próxima semana 20 pagos en total Para el siguiente partido Que conoceréis Las series ¿Vale? Cuando se sepa el partido Pues en el principio De alguna de las series Del día en que se decida Que será lunes, martes Más o menos De esta próxima semana Pues lo veréis Os diré Oye pues será tal partido Ya los de Discord Los suscriptores Pues que vayan poniendo El resultado cuando quieran Lo ideal Es que se esperen Aunque ya sabéis Que pueden borrarlo Y volver a poner otro Hasta la hora límite Como tal Luego pues en la franja Como digo Del siguiente fin de semana Pues los que no seáis suscriptores Y tengáis los punteles Que participéis Me ha encantado Creo que no ha habido fallos apenas Lo hemos disfrutado un montón Que es lo importante Y la verdad que contento Contento con la iniciativa Espero que os haya gustado También bastante a vosotros Así que Me quedo con eso chavales Mucha, mucha De verdad De verdad A todos por el apoyo